Putin invita a todo el mundo a vacunarse en Rusia. Lo hizo desde el Foro Económico Internacional que se celebra en San Petersburgo. Desde allí recordó que Rusia cuenta ya con cuatro vacunas registradas y aseguró que la industria farmacéutica rusa está preparada para incrementar la producción de vacunas. El presidente ruso aprovechó su intervención para insistir en que su país es el único que ha suscrito acuerdos para la producción de su vacuna, Sputnik V, en otros países, por lo que criticó la prohibición de venderla en algunas regiones del mundo por motivos que él consideró claramente políticos. Putin adelantó además que abordará el tema de la pandemia en la cumbre del 16 de junio con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque aseguró que en Ginebra el principal objetivo será hallar vías para normalizar las relaciones bilaterales.